En los últimos años has lanzado dos nuevas variedades junto con tu equipo, Penta y Macaco. Coméntanos un poco qué diferencias tienen estas variedades con las convencionales. Bueno, las dos nuevas variedades, la gran diferencia que tienen respecto a otras variedades que se cultivan actualmente es que son de floración extra tardía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, en la finca que estamos aquí, situada en Santomera, que es una zona cálida, pues se pueden diferenciar, se puede retrasar la floración unos 20 días respecto a lo que denominamos variedades tradicionales. A las variedades tradicionales de floración tardía, que son variedades francesas que se introdujeron hace muchos años aquí. Respecto a las variedades locales, como pueda ser de Mayo Largueta o Marcona, que son muy conocidas, pues es mucho más, es más de un mes de retraso. Y esto es lo que es muy importante para su cultivo en zonas frías, porque el retrasar la floración lo que asegura o lo que disminuye es el riesgo de heladas. Las heladas que vienen en las zonas de cultivo, en el mes de marzo, en el mes de abril, pues estas variedades, como florecen muy, muy tarde, florecen después de las heladas y salvan las cosechas. Esas son las grandes ventajas que representan frente a estas variedades que se han cultivado tradicionalmente. Entonces, con estas ventajas de estas variedades, ¿en qué zonas aportaría más eficiencia y rentabilidad? Bueno, estas variedades están pensadas para cultivarse no en zonas como Santomera, que no hay riesgo de heladas, o el Valle del Guadalentín, o el Campo de Cartagena, sino para el interior del país. Metiéndonos hacia Castilla-La Mancha, la zona de Castilla-León, incluso se están cultivando en las provincias de Valladolid, en Zamora, en León. Y no es que no se vaya a helar, pero al florecer muy tarde, como he dicho anteriormente, pues el riesgo de helada es mucho menor. Y a la hora de elegir una variedad para una plantación, ¿cuáles serían los puntos destacables a tener en cuenta? El productor debe de ir seleccionando de mayor importancia a menor importancia. Y desde luego, si la zona es una zona fría, porque gran parte de la extensión del almendro actual es a zona fría, el primer criterio es la floración tardía, para evitar la helada. Eso es el primer criterio. Luego hay temas muy importantes también, por ejemplo, la autocompatibilidad floral. ¿Esto qué es? Pues esto es garantizar que un árbol o una plantación de una sola variedad se puede polinizar toda a sí misma. No necesita, como anteriormente pasaba, dos o tres variedades que se interpolinizaran. Entonces, estos dos criterios, floración tardía para evitar la helada y autocompatibilidad, para mejorar la producción, la polinización con el propio polen, pues son dos ventajas enormes. Por supuesto, tienen que ser variedades productivas. Si no son variedades productivas, pues mal negocio hacemos. Y luego, pues hay otros muchos criterios. Hay otros muchos criterios. El productor, dependiendo de sus condiciones edafoclimáticas, pues tendrá que seleccionar una variedad u otra para asegurar al máximo la máxima rentabilidad del cultivo, que básicamente es basándonos en la producción. Totalmente. Y una de las mayores preocupaciones que se están teniendo ahora son las dotaciones de agua. ¿Qué variedades son más interesantes para bajas dotaciones de agua? Bueno, vamos a ver, en principio debemos de pensar que el pensamiento de que el almendro es un cultivo de secano, que lo ha sido así muchos años, pues esto tenemos que olvidarlo. Ya se sabe que el almendro es un frutal, es un frutal como cualquier otro, y que cuanto más agua recibe, pues más kilos tendremos. ¿Qué variedades son mejores para el secano? Pues la variedad que produce mucho no debe ser muy interesante, porque al final no va a ser capaz de llevar para adelante la cosecha. Pero la variedad que produce poco, pues tampoco es interesante, porque el árbol, aunque soporte esa sequía, porque no tiene producción, pues al final no es rentable para el agricultor. De manera que, bueno, la falta de agua es un problema importante, muy importante en el almendro, y básicamente se tiene que gestionar con técnicas de cultivo. Muy bien. Entre la poda, haciendo árboles acordes con la dotación que tenemos, que normalmente es la pluviometría, que es variable y cada vez más escasa, pero insisto que tenemos que pensar en el almendro en un cultivo de regadío y hasta donde podamos, pues dotarlo de la mayor cantidad de agua que podamos. Muy bien. Y en cuanto a las variedades que valora el mercado, ¿cuáles crees tú que actualmente son las más interesantes? Actualmente los precios son muy elevados, son muy rentables, y es verdad que hay diferencias entre variedades. Por ejemplo, la variedad marcona, que es una variedad muy conocida por todos los españoles y también a nivel internacional, pues vale a lo mejor un euro más que la comuna, que engloba el conjunto de todas las variedades que todavía no se comercializan de forma separada. Luego tenemos la de mayo largueta, que es otra variedad española muy conocida porque en tostado se va la piel, cuando la comes, ¿no? Y va en tostado con sal o sin sal, se va la piel, se desprende la piel, y esta ya no llega ni a diferenciarse un euro de la comuna. Y actualmente tenemos otra, no otra variedad, pero otro grupo de variedades, que es la almendra ecológica, que desde hace ya bastantes meses está marcando precios casi de 3 euros respecto a la comuna, lo cual es muy interesante para el productor que ha optado por este modelo productivo. Luego hay otra cosa importante, ocasionalmente también vemos que algunas variedades que están muy extendidas, pues esta variedad no es que sea especialmente buena, que no lo es, porque tiene un sabor ligeramente amargo y tiene muchas semillas dobles, pero ¿por qué se paga un pelín más que la comuna? Porque hay muchas. Las grandes partidas, los industriales las están pagando más. Muy bien, pues muchísimas gracias Federico por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias.